El Evangelio Eterno de Jesucristo 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 Ciertamente para mí no es fácil hablar Porque hace tiempo que no hablo constantemente Pero pido la unción de tu espíritu Para que pueda yo hablar correctamente Y los hermanos que escuchan y las personas que escuchan Puedan entender lo que tu palabra está diciendo Danos tu poder y tu sabiduría En el nombre de Jesucristo te lo pedimos Amén El Evangelio Eterno de Jesucristo Amén En la palabraación de Jesucristo Y la palabra Horizon Le Можно el proof to apply en el Espanyol de Jesucristo Castellano no suficientes Comprenden mucho Camino ancho La palabra de Dios Si se entiende el dinero, con seeds para vernos, entonces la vida en el mundo nos dio. Porque el dinero en el mundo se le da a este lugar. Cuando el dinero en las cosas que no se les dio a la iglesia, con los recursos para el futuro de la iglesia, con la gente que está en el mundo, el dinero en el mundo es fácil. Pero cuando la gente está en el mundo, Fácil aquee sarantañá hasta han naerante sarantasmá pero maynita que este suma amoit añampi Sarañá o wa kise u gak oliko taquena. Hicha aca mundo taquera fácil aquee sarantaña taquera pero konarrate hivasak diosan koliárona kap katuktaan ha maak oliko taquera smantx na hau kamapi pero wale suma taquera ukaan ha uka taquen ha hivasan juimasan ha kusi sinyaw uti Han walteña nakas uti haspau pero hivasan juimasan kusi sinyaw uti Muna ziñaw uti chekaa plorañá uti uka taquen este hakeja sumao aromanakas ikte pero kaaancho taquen ha janeo uka suma vidaj uti jite janeo suma kabañaj uti jite Kaaan tokoñá uti matchañá uti noa ziñaw uti anateñá uti Hicha diosa ukezaha muesez taipit parltaoyan pueblo de israel marcaro Kapitulo veintiocho ukaan xiwa Hicha versículo uno ukaat naer gatoroj diosan arunakapaj ukaat akan xipi Hicha humateh diosan naan malkaj istaataj naan kamachinakaj imaataj Uka mara ke kontena yatixima uka suma loravir tuktaya atast ukaste Haka bendisyonanakau humana karo hutani siwa Humaste siudadanakansa uka suma bendisyonan peo kamaphaatax siwa Komara kamponsa uawana kamas sumaaniwa haneu nyangkawana kasumanakat miskanit siwa Humana kan uiwana kamas suma o sarantaniwa Kalyonakapaz komaraak Humana uweijanakamas komaraak Humana trabaho nakamas uka kampo ernakkavina kas suma achonak achon tanexsew Komara k mantasas humak bendisyon katoktaat komara kutat mitsuzas komara ki Humana kan enemigo nakamah hutaniyusew Pero atip ta taneo naya ukanak tukha sew Upa nakah ma thakit utaphanek sew Hicapakal thakit upa nakah iskapaphanek sew Uka mat pihiwasak Uka bendisyonanak hiwasak yatikha nyani Pero uka bendisyonanak ha diosan kamasinakap dunka kamasinakap imanyang pikio Uka suma yatiawek uka suma takhek Hicaste Versículo 13 Versículo 15 Uka takedak nairanste Diyosan anonon kapak siwa Pero si te humak uka kamasinak han imkaatak Diyosan anonon kapak siwa Uka kamasinak imaataste Uka kamasinak ha diosanak Uka kamasinak ha diosanak Uka kamasinak ha diosanak Uka kamasinak ha diosanak ha diosanak ha diosanak ha diosanak ha diosanak ha diosan kamasinak ha diosanak ha diosan kamasinak ha diosanak ha diosan kamasinak ha diosanak 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 ha pero diosan aropak patak maranak han purkepan huppanakak peska patak mar haner ukanak purkepan warank mar haner ukanakar purkesan diosan sumay khananchek kunamat ukan mar puritak ukan capítulo veintiocho versículo cuarenta y siete ukan saskaki kunat te humak nayar han takachu imant humak harunakak istat ukkaste human chumapatk kuse siñak tukkata ane usia kunat kunatste humaka nayat hay armaz chistak kuat nayak humak chak armaz irakimau ukat humak ha enemigo nakamaro humak hasta ukanakar kunkachatayatao si porke humak nayat hay armaz chistak humanakak tukkata apkatao si machampi haner u halyus purkanitzi isenak amas ratu keo thantran taneh hanipinu yaanakas utkhaatam teh hichach maa mark haa yamarka nakat nayak irpaneh si hupa nakau humanakaro maa turu kaspas kho maa yugo humanakaro kunkaro apkata apkataam se uka yugo uste fierruta ane usi hichach uka marka nakah khaya nakat hutkan uka nakar uste maa mamane ikas pasaa uka mao hutaneksi uka marka hupa nakas te horo uintirenakau haner urespetkanit haner aukeros haner uawaros haner hupa nakah hupa nakah amoykanit respetkanit uiwana kamaros haner u sum uintkanit uka marak pirwa nakamsa uka achu nakah imatak uka nakstah pach hupa nakah astah payantayapkani dukha pkani hupa nakau apaskha pkani kunti humanakak maa apkanya maakan hupa nakau maa pkaneh si uka maraki human marka nakamaro sa muyuntapkani usi uka palya palya nakam soldado nakampi muyuntapkani humanakarok kunti humanak kunti humanak uka ach profesiya po kasi humanakha israel marakampi porki kunti humanak israel marakak mayyinkha kuna maakitikha maa marka nakah yaqamar ka nakah riina rakisa humanak 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 uka ach hachaa riinaakas utkikha humanak nahakak munapt hani u diyo sarok hay saany munap hani taqe taqe akapachana klorir diyozak hihwazan hihwazan akah abesak amoytan diyozak taqe pah nyangka taqe kaspas kwan amoytan porki hihwazan hachafasila akchite hihwazan konatek chuyma monak ukhay loray munustang pero diyozak aronak hach hihwazan hihwazan loram sisk chitek chihwumman konsciencia manak hihwazan hihwazan aron malkap hasta hihwazan 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 chuyma nakas arpar lichisto hihwazan konar satek rey rey shaul hihwazan pero si fue a su vida, 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 no pidió cod smeados a Stelle, porque, si fue a su vida, si fue a su vida, no tiene nada let McCarthy, pero si es a usted que Facebook, no su vida es sobrista, no nos aseguro, no se ha fundido, Segunda Crónicas, capítulo 36. Versículo 5, capítulo 36, capítulo 36, capítulo 36, capítulo 36, capítulo 36. Atado con cadenas, le llevó al rey Joacín a Babilonia. También llevó a Nabucodonosor a Babilonia de los vasos de la casa de Jehová. Y lo puso en su templo en Babilonia. Lo demás de los hechos de Joacín y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló. Y aquí está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joacín, su hijo. Hermanos. 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 oka diosan kamachinakap amai kitech. Hane oka nakarok lup kitech. Ho pach, kona te niang khaak oka nakai lorek dios naira katan. Cha, kona amte leit kasan libro de de autorunomio kansi sien khae diosag. Ho manakatech armap jetaata oka zte, khaa nyang kha mar kanak khaia mar kanakat naya irpaneksi. Ho manakaro irpatap khaamaksi. Ho panakauk altuk khaap khaatamk. Cha, uka patak maranakai faltas kxin. Kasi warang mara khaia faltas kxin. Cha, po khaas inayu gax. Kona amsatech rey nabukodonosor hutan babilonia markat. Ho pach, hane hudkantech jerusalen mark alt unha nyatake. Hane hudkantech. Ho panakaro shumarumpes apkhaan, ho manakak rindis hapkhaan. Ho manakak iyaas, haneo na nakak bach, akam, maa markam sarnak kapkhaatsas. Naya nakak, haneo markams tukkhaat, hane, ho man tukkhaat, haneo tukkhaat, hukamai arhayaan. Pero, hukarrei da israel hukana ka sabkhaanai, hupan amuit aawimam nakkhaan. Hiwasak diusan marka pastan. Kun khamrak diusast jerusalen markt unha nyatake. Kun khamrak hiwasar ustyakabarkar, hiwasar kunkajistas bashani, hukak khamakas bat, porke diusan marka pastan, hai munchesto hai wasarok, dius aukezak saseopanakak hukana ka amuya p'khaan. Khamanak hai profetanakas parla p'kharak txena. Pero, hukakaneu kamakitek. Kun arsatek hiwasak amuitan diusan arunak ap'khaan. Khampan hiwasak amuiznak markanakari yatia nyatake hukamara ki hiwasak sapasabado hukamara ki radiota ipit televizyon taipit hiwasak yatitan. Kunatek israel markan hukanakar hukanak purt khaan hukamara ki purt anyaneh. Aunque diusan iglesia paskatan, chikap iglesia hukamara ki hukamara ki Entonces, Siudad Jerusalén Aldenan Pichkatat Templo de Jerusalén ¡Suscríbete al canal! 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 El español marcó el católicismo, aunque el biblio ha sido amparado por ahí, ¿no? Como Francisco Pizarro, Diego de Almagro, ¿no? Pero el biblio ha sido amparado por ahí, pero el biblio ha sido amparado por ahí, ¿no? El biblio ha sido amparado por ahí, pero el biblio ha sido amparado por ahí, pero el biblio ha sido amparado por ahí, ¿no? A los cuales el príncipe de los eunucos puso nombre. El biblio ha sido amparado por ahí, pero el biblio ha sido amparado por ahí, ¿no? El biblio ha sido amparado por ahí, ¿no? Dios marcan más significado no es Israel marcan pero Daniel Daniel ya está con su típica ha kamar kamay sarnak tan kamar kukak kim za wain wain nakas chak babilon marcas ya hane uka suten nak nak wali kit hichuru nak hasta wawan akar suten day as mes y mes porque uka su ma an at er belot mat ag re uka tsap haraki no uka hakan akar peles as chal period ken leyes gayat uka noticia nakan ut chura kisa kau kau si ma marcan ak si hasta pes kapata kwa wana kau yas peles so yas t s k ven hace preg. Con chámaras hagan a muy enocapaste. Hane pene haz que ikete. Hane pene haz que ikete monat hilat, monat kuyak. Je was a xutenak uistán ha. Uka artista nakar uintas. Pelot matagalenak uintas. Uka presidente nakar uintas. Pero upanakán vidanak apaste. Hane chaka aketej Dios na ergatans. Uka haganakaste. En el caso de su familia, lo que le damos, lo que nos hagas, lo que nos hagas, lo que nos hagas, lo que nos hagas. En el caso de su familia, lo que nos hagas. Daniel se llama Belsasar, Dios Belsas, Babilonia, Marcan, Dios. ¿Qué es lo que se llama? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Cuando estamos en la universidad de Babilonia, sino también en la universidad de Babilonia. No es en la universidad de Babilonia. Si no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pedió, por tanto, al príncipe de los eunucos que se le permitiese no contaminarse. Versículo 9, versículo 9, versículo 9, versículo 9. Entonces, Entonces, No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.